hola hola gente hermosa cómo están espero estén muy bien hoy vamos a hacer el tutorial de este arete que ven aquí en mis manos es muy sencillo y fácil de hacer ok bueno vamos a ocupar un broquel alambre del número 24 y alambre número 18 una perla del número 8 pues estas estas cuentas son del número 4 son de 4 milímetros ok bueno voy a poner acá este areto y pues vamos a empezar con vamos a ocupar alambre número 18 lo vamos a trabajar sobre el carrete y pues vamos a hacer una de estas piezas que ven aquí que es de filigrana y agarro mi pinza mandril 6 en 1 la parte más gruesa agarro así de esta manera la agarro y voy a traer mi alambre aquí de esta manera ven no se enfoca bien permíteme tantito ahí ya vieron y ya doble el alambre así es así como quiero que quede de mi alambre ok una vez que ya quede esto voy a medir 4 centímetros de ahí está 4 centímetros yo creo que le faltó tantito así 4 centímetros y del otro lado voy a dejar otros 4 centímetros ahí está y corto corte mi alambre ya tengo esta pequeña v ya ven ahí está ahí está mi pequeño alambre y con la ayuda de mi pinza cónica agarro la puntita y empiezo a darle la forma como voy a hacerle como un caracol hito pero es un caracol como que medio separado así uno es un caracol o una espiral o como lo conozcan vamos a hacer uno medio separado del otro lado también vamos a hacerle lo mismo aquí agarro la puntita igual con la ayuda de mi pinza empiezo a darle lo que son este de unas vueltas así y bueno y listo esto es lo que yo quería hacer ven aquí me sale un poquito indiferente este las piezas citas pero está en uno el acomodar cada pieza cita en su lugar aquí y todo lo para acá ya quedó lo más parejo posible y pues yo ya tengo una una muestra que es esta que ya hice hace ratito y pues vamos a seguir ok bueno para eso para eso voy voy a necesitar alambre del número 24 voy a ocupar alambre del número 24 aquí lo tengo 24 a ese alambre primero me voy a meter unas bolitas de de chapa de oro azucarado igual de 4 milímetros voy a meter un tanto vamos voy a meter después de eso voy a meter unas perlitas azul iridescente de marca swarovski marca swarovski dijo esas son unas perlas muy bonitas voy a meter otro tanto hay que contar cuántos vamos a utilizar vamos a ocupar 5 3 4 y 5 no ocupamos lo demás después de las 5 vamos a meter una perla mayorca de el número 8 de 8 milímetros aquí está color petróleo azul petróleo a este alambre lo vamos a fijar en una de estos lados agarro y empiezo a dar la vuelta y uno y uno y rebano a ras la punta del excedente y con la ayuda de la punta del excedente y con la ayuda de mi pincita voy a tratar de voy a tratar de voy a tratar de voy a tratar de acomodar la puntita subo la perla subo la perla uno dos dos tres cuatro uno de los cuatro milímetros cinco uno tres tres cuatro cinco dos tres cuatro tres cuatro tres tres cuatro 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo, así quedaron nuestros hermosos aretes, fácil, sencillo y rápido. Espero que les haya gustado este video, los dejo que Diosito me los cuide hoy, mañana y siempre y pues este aquí estamos. Si te gustó el video suscríbete y pues nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.